¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos a Sabor a mí 2009! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Aquí están detrás de esa puerta con ustedes! ¡Maru y Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Qué energía! ¡Muy buenos días! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno. El payaso corretista vino. Mirá, ¿trajiste algo hoy, Marcelo Mateo? ¡Que se caigan de la trompeta! ¿Qué hace la productora acá en el millón? No es el lugar de la productora. Se queda como a mirar en vez de a producir el programa. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que me saluda. La verdad es que no puedo bajarme del auto. Allá en el banquero, todo el mundo. ¿El banquero? El banquero, Maru, me trajiste algo. Estamos como locos. ¿Viste? ¿Cómo pimpas? Yo ahora te voy a contar una anécdota que viví anoche y yo no puedo. Mi amigo, el desterista, si tiene que volver a casa, ¿sabes lo que quiero o será vos en la red? No, bárbaro. No la agarro yo, ¿eh? No la agarro. ¿No hay alguien que dé una demostración? El círculo. Vamos, Maru. ¡Para! ¡No! Eso. La tiene clar y se va a votar, ¿eh? Vamos, digui. No tengo buen bebés. Devolvéle, devolvéle, devolvéle. Para allá, yo cagué. Chicos, sin agresión, ¿eh? Bueno. Con cariño, dale. Peor que el yo-yo, Maru. Ahí va. Pará. Maru, la tiene claridad. No puede salir. Diego no agarra ninguna. Dale, no tengo velocidad, no tengo esos reflejos. Le debes pegarle, ¿eh? No vamos a arrollarlo. El dedo adentro, pará. Ahí va. ¿Qué me fue? El revés, si tienes que ir para allá. No tienes que ir en la misma dirección que tirás. Ahí va. Ahí va, revés. Eso. Vos. No, vos con la zurda estás, claro. Yo todo al revés. Esa zurda no va. No existe. La zurda tuya no existe. No pega. ¿Tú se da cuenta que no le puedo pegar? No, feria. No, feria en la raquita. La gran Winnie. Pará, pará. Es una muerta. Sí. Maru quiso rematar. No, 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 no. Uy, esa, esa. No. Ahí va, ahí va, ¿eh? Despacito, ahí va. Vamos de a poco. De menor a mayor. Sí. Vas bien con el profe, ¿eh? Es que soy el último jugando. Nunca jugué a esto. Salvo acá, la última vez, que también le pegué peor que hoy. No, me dejaron a Diego. No, qué divertido esto. ¿Vos a qué? Vos a la cantidad de calorías que se consume con esto. ¿En serio? Sí. Y bueno, juguemos. Te quitan con esto, ¿eh? Todos los días, una hora y media. Mira. Pero mirando, mirando como miro yo también, se consume. Sin pegarle nunca. Mirá. Parece el parque de la costa. Diego, se vuelve toca. Ahí va. Ahí va. Va queriendo. Ventaja botana, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tráiganme flea, tráiganme flea, tráiganme flea. Dios, se está mareando, me parece. Medio maraca. No, 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 ¿sabés que no hago foco en la pelotita? No veo, no veo cura en la nieve. No veo, no veo. No, se me nubla. ¿A ver, Coco? La quiero ir a Coco. En un momento pensé que era dos. Coco. Coco, que está blanco igual que la remera. Sí, tamaño. ¿Qué pasa? Vení vos, Coco y agacha. ¿Está medio caído? No, estaba tratando de levantar. ¿Qué te pasa? ¿Fiebre, gripe? Hola, mi cagurito azul. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Vamos. Mi cagurito azul. Pará. Pará. Varios me comentaron lo del cagurito azul. Pará, pará. ¿Cómo andas, mi cagurito azul? ¿Te quedaste pensando? A la noche me acordé de vos con el cagurito azul. Muy lindo cuentito. Chicos, estoy feliz con... Están a Chaga y Coco jugando, me dice la productora. Estoy feliz con mi perrito, me parece... Hoy estoy pensando. ¿Está Villita arriba? No sé, está con Miguel Rodríguez. Cuidado. Así que tenés para tres, cuatro horas. Salvo que le quieras comprar a la casa. Bien, eh, bien. Hay gente allá que mira, no sé quién es. Son Omi. Vinieron a visitarnos los Omi. Ah, bajaron de la nave porque están mirando como diciendo... ¿Esto es un programa de televisión? Sí. Los vi como con miedo. Sí, cuando les voy a caer a mi mini perro que es un amor. Tomás era. Yo pensé que era el mini cup. No, no, no sé lo que es. Tomás es lo más. Es lo más. ¿En serio? Tomásito. Divino. Un beso a Perreta que debe estar chocho que hoy no tiene collares, Maru. Nuestro sonidista. Ay, no me pusiste collares, Carolina. ¿Qué pasó, Carolina? Para mí fue el sonidista que dijo basta de collares. Carolina se está tomando franco últimamente. ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Ahí está. Está siempre escondida. Vino, pero... Porque tenés camisa con volados. ¿Viste que te explica? Bueno, chicos, les quiero decir una cosa. A ver. En mi casa estamos festejando la semana de la lectura. De 5 al 22 de junio, plan de lectura. Bueno, mandaron un montón de libros a mi casa. Millones de gracias. Qué lindo. Y la verdad que está buenísimo. Los colegios, por ejemplo, los colegios de mis hijos, hacen el plan lector. Que los chicos tienen que leer por mes un libro. Está bien. Y está buenísimo. Incentivado. Yo lo veo con ellos. Todas las noches estoy a fondo con el Don Quijote de la Mancha. Chicos, no saben cómo lo leo. Allá me tocó la historia de una señora, ¿cómo se llamaba? Maquiteira, que se casaba con o un rico o un pobre. Entonces iba a casar con el rico y iba a hacer un gran casamiento, gigante, con muchísima comida, lechones, pollos, de todos. Y viene el pobre Basilio, que era bueno de valores porque era muy deportista, atleta. Y hace que se mata, se clava con un bastón. Le empieza a salir sangre y ya le pide la mano a ella porque ella se estaba muriendo. Entonces el cura dice, sí, que se casen. Mirá, pobre hombre, se quería casar, la amaba. Le da la mano, se casan y después era todo un chiste. Era un caño que se había encajado con sangre y era todo mentira. Muy desgraciada. Y ella chocha porque salvó de casarse con el rico que el padre iba a crear saco. Sí, pero ya arrancó con una mentira ese casamiento. Estuvo bárbaro. Ya no es una buena enseñanza. Se rompió un regalo, chicos. La chica que vino ayer, que sacó fotos, que se miró. ¿En darte eso? José, no. Mirá qué linda la cabeza. ¿Qué es? Es un canguro azul, chicos. Josefina, un amor. José, gracias por tu cartita, me encantó. Vamos, José, de fuerza. Que quiere cocinar con coco, José. ¿En serio? Es una buena chica para vos. ¿Me gustó? Chicos, hoy... Necesito una enfermera, más que nada. Guarda. Dios mío. Hoy a partir de las 19 horas en el Palacio Duos se realizará una subasta de obras de prestigiosos artistas a beneficio de EMA. Una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. Gracias por la invitación. A todos. Bueno, un beso para Dolores que está en cama. Un beso para Agustina que tuvo una bebita alma. Un beso para Elizabeth Amelotti... Amelotti... ¿Qué? Amelotti. Amelotti. De Mar de Plata y mucha fuerza para el viernes. Un beso para Nico y Sofía, los hijos del suizo que están enfermos. Igual que los míos se llaman. Igual que los míos se llaman a tus hijos. Nico y Sofía. Hay una cantidad de chicos faltantes. Hablando de Nico, el mío también. Está supurando el oído, tiene una otitis. No, tío. Porque tanta cosa. ¿Qué cosa? Todos juntos. Todos juntos. ¿Por qué? Mira. Está horrible. Y le mando un beso. No, no saben hacer el espectáculo. Estaba en el supermercado y veo a un señor con una botella de leche de coco y una botellita. Acá estoy, Norma. Mira, mira. Acabo de encontrar a la chica que dijo lo de la leche de coco. Acabo de encontrar a la chica que se le caía con la leche de coco. La leche de coco. Sí, mortal. Le mando un beso a Norma que cocinó con la leche de coco. Y para mensajes de saludos, 4999-1114 o sabor a mí, arroba telefe.com.ar. Muy bien. Vamos a comer hoy. Vamos a comer, hay pizarra. Hoy hay pizarra. Hoy vamos a comer y vamos a limpiar un pescado. Ah, ¿sí? Le mando un beso a la señora de la caja que me dijo que no pesca una receta de la cantidad de pavadas que decimos. ¿Hablando de pescado? ¿De la caja de dónde? Sí, dice, no, me divierto tanto que no pesca una. Hoy voy a hacer el principal en Capilla cuando lea Chaga. Y la voy a retener, la voy a repetir de memoria lo que digas. ¿Por qué? Porque siento que tengo que ejercitar la memoria. Ahora, ¿qué dijo esto de la semana de la lectura? Ajá, como el método Irving. Exactamente. ¿Qué pasó? Pensé que era el chocolate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por salud parece, mirá y mirá. Manos atrás de la pizarra. ¿Qué es eso? ¿El queso de los hermanos Petersen? No, ¿cómo te digo? Es algo indefinido. ¿Qué es? Definitivamente los caramelos no son los todos. Esto es caramelo, no. No, no, no. Vamos a hablar de en serio de una vez por otra. Sí, chicos, son caramelos blandos. Pero, ¿dónde es caramelo? Bueno, yo nunca comí caramelo blando en el cine, así. Parece que es sofreo. Es un coche. Es que es sofreo. Buenísimo, yo probé. ¿Qué hiciste, Coco? Deben estar sabrosos. Buenísimo. ¿Son caramelos de qué? De leche condensada. ¿Caramelo de leche condensada? No, no, me parece que algo te pasó. ¿Cuánto está el paquete? Porque son como ladrillos gigantes para hacer caramelo. Para hacer salsa. Buenísimo, ¿no? En serio. Para hacer ñoquis son grandes, para hacer caramelo también. O sea, es como... Está bueno para la gente que tiene problemas de dentadura. ¿Por qué no? Es guárbaro. Menos mal que Miguel Rodríguez se fue. Te come la fuente esta en medio minuto. ¿Se fue? Se está esperando a Villarueva. Cuatro y media. Llámalo, llámalo. El desguado con salsa de hongos. Sopa de puerros y garbanzos. Esta noche, pumbu que se rompe el catre. Higos con sabayón de marzales. Y los ladrillos de leche condensada. Esto que está... Ay, chicos, por favor, no empecemos así porque después no puedo remontar el programa. Vos, te vas a ocupar... Ahora, los caramelos se comen como si se toman con submarinos. No, bueno, ahí yo no tengo nada que ver. No, no, sí. Es un caramelo con submarinos porque si no sabés, explotás. Sí, una patada de karate al pecho para bajar un caramelo. Quiero caramelo, papá. Le caes con ese ladrillo a la vista. Carame el tupper. No, ¿en qué lo cocinaste, Coco? En un balde. Devolviendo ahí como dos. ¿Qué es? Coco, que el gesto para la gente que tiene volumen bajo... Revolver, revolver. Revolver, así así. Bueno, revolver. Mayonesa. Ya me maté como haciendo mayonesa. Ahí, así, ¿eh? No, me matás. Bueno, vamos a sacar a... ¿Qué trajiste, Pepe, el pescado? Un lenguado. Un lenguado. Vamos a sacar el lenguado, a ver. Vamos a limpiarlo. Trajiste unos guantes porque no me quiero quedar con la pescada. ¿Vos sabés que esto que decís hoy no es un dato menor? Porque mucha gente que escribe acá el mail de Sabor a mí, mucha gente dice, ¿cómo se limpia un pescado? Qué suerte que te lo pegaste eso. Ay, me tiene podrido todo el día poniéndome este supositorio acá. Ahí va este supositorio. Ah, menos mal, ¿te diste cuenta de eso? Sí me cuenta. Hoy es como un avance en el programa, el no haber collar para el sonidista y esto. Sí. Porque yo me veo a veces en las promos que estoy haciendo. Ahora sí, te digo, lo que no te va a quedar de escuchar la que te quedé. Pero ya con lo que hablé con Miguel ya tengo para una semana, me puede, pero putear en iraní, acá que estoy tranquilo. Miren qué lindo pescado el lenguado, ¿eh? Es un pescado que anda coleteando, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, anda coleteando. ¿Cómo anda? ¿Viste la canción de Yuya? ¿Cómo es así? ¿Se acuerdan de la serie El Hombre de la Atlántida? Sí. ¿Te lo viste vos? Sí. Con el chico de Dallas, el hombre de la... Patrick Duffy. Se me encantaba. Me pasaba nada como el hombre de la Atlántida. Guamán. Tiene los ojos de mi volado. ¿Qué? Mentira. Claro. ¿Eh? Claro. ¿Ves? ¿Cómo lo...? Pará, perdón. ¿Ves? Porque va siempre por abajo por la... ¿Qué pescado es este? Un lenguado. La primera vez en mi vida que veo que tiene... ¿Ves la boca? ¿Qué visco? ¿Es un efecto? No. ¿Es así? Sí, lo todo está acá y la boca acá abajo. Ah, va así, va como la raya. Va así, para abajo. Es como raro igual, porque tiene un cachete, ¿ves? Hablo en serio, va como la raya, no estoy hablando todo. Tiene como una cara. Tiene como una cara. Está bueno, ¿eh? Que tenga una sola cara, porque hay gente que tiene dos caras. Lo que pasa es que le favorece el perfil izquierdo al lenguado. El peor es poner cuatro a veces, ¿eh? ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? Sí, sí, bueno, bueno. ¡Chis, chis, 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 chis! Yo voy a hacer otra hora. Teniendo bien simpáticos que son. Bueno, sí, vamos a hacerlo, vamos a filetear. Sí, ahí está, le va a cortar. Ahora la boca se está de un lado, tiene también, porque tiene los ojos en la boca como si tuviera el 7 de oro, ¿ves? Es como si le hubieran dado una trompada. ¿Ah, sí? Sí, es como si le hubieran dado una trompada, es una cosa rara. Ahí está. Vos tenés que llamarte dichoso de cómo te tratamos acá. ¿Vos viste ayer la cámara oculta de Ricky Maravilla? ¿Viste a la asistente de dirección? No, me acordaba de vos. ¿Qué le hicieron? Le enseñaron la cara de trompadas al asistente Ricky Maravilla, otra no. ¿Viste qué? Como que en un momento determinado, todo lo que trabajamos en este medio, como que nos agarra una chiripiaca. No, a mí no, ¿eh? No, pero vos que vos estás ajena a esta locura. Yo estoy ajena. Por suerte, vos tenés esa cosa virgen de este ambiente de loco. No me quedo contagiada. Está bien. Mirá, mirá cómo, miren cómo se va despegando, ¿eh? Sí. Te está mirando mal, Coco, el pescado. Y se lo funciona. Vos vemos que hay muchos pescadores que se hacen los vivos y no limpian los pescados. Así como vino a casa el pescado sucio, hay que devolverlo, ¿eh? Nada de sí, obvio. ¿Cómo te das cuenta que está sucio? Y cuando no está abierto y... Ah, cuando te lo mandan así enterito. Sí, totalmente, enterito. Y después, surprise, no se te ocurra cocinar un pescado sucio porque ya tiene todo el gusto de... ¿Sobre todo el de Río o los dos iguales? No, todos, hay que limpiar. Porque el de Río tiene, ¿no? A vos te pasó, a mí me pasó. Millones de veces me pasó. Pero no, Campanita, tráeme al pescadero que lo agarro de las mera de hinchas. Opa, es rico, es sano el pescado. De barba, muy bien. Mirá que rápido Coco lo limpió, ¿eh? Otro, Coco. ¿Sacamos otro? Bien, Coco, ¿eh? Muy bien, Coco. Muy bien, Coco. Vos tenés que estar enfermo, ¿sabías? Esa es la conclusión, ¿sabés? Y no es la primera vez, me dice la productora. O sea, que vos tenías que estar en un estado de... No, estamos con un problema, se está enfermando. ¿Vos sabés que yo estoy preocupada por mi hijo Matías y ahora estoy preocupada por Coco también? Mi hijo no come, chicos. Y es un fideo que debe estar pesando 15 kilos ahora. No, Dios mío. No come. No es el caso ni Coco ni mío. Me llamó la maestra y me dice, no come. Digo, ¿ves que uno se preocupa por lo que come y por lo que no come? Claro, ¿por qué siempre? Es lo que decía la otra vez. Cuando uno está con el verano quiere el invierno. ¿Por qué? Yo tendría que tener ese problemita. Me hace como un piquete, me parece. ¿De comida? Sí, viste, hoy le mandé, quería pizza, nunca mando pizza, jamás. Pero aproveché la pizza. Contrante que coma, claro. De hacerle, le mandé la pizza. Mamita, la quisiste ayer. Yo rí. Sí, le mandé media pizza, a ver si se la come. Mamita. Mirá, ¿eh? Mirá qué loco. Qué bien limpio que está Coco, en serio, ¿eh? Sí, le gusta limpiar esas cosas. No la casa. Ojo, ¿eh? No, la casa no, la casa no me gusta. Ojo. ¿Va alguien a limpiar la casa? ¿Tengo que conseguir a alguien? No, Coco, para. ¿De que te muestras no limpiaste la casa? No, la limpio yo un poco. Es un nido de rastas. Un poco. La limpio un poco. Eso es esa peor que la oficina de Darni. ¿Qué? ¿Es un desastre la oficina? No limpia a nadie, imagínate. Una rata de tamaño. Pero él no limpia. A mí me da no sé qué verla. No, Darni es de campo, viste. Puede estar... Pero pará, vos decís, en el campo como es el tipo de campo, automáticamente tendría que ser desprolijo. Él es como medio desprolijote. No me diga. Sí, viste, como que sí. Guineado, bien empilchado. No, con su persona sí, viste. Pero no con sus menesteres, digamos. Con la oficina no, por ejemplo. Acá me quedó un toque. Mirá, qué loco, qué pescado loco. Fíjense. El muado es loquísimo. Bueno, tengo que contarle un par de cosas, ya que estamos. ¿Qué pasó? Ayer viví una noche de esas que vos decís. Gracias a Dios que tengo esta profesión y que puedo estar en un programa como este, que puedo agradecerlo también. Y gracias a este programa también uno se hace conocido. Todo el Teatro Gran Reyes anoche, recital de Alberto Cortés. Ah, impresionante. No, no, no. No hubo una persona que no me hablara del canguro azul. Besos, le mando besos. Mandale vos besos porque todo el mundo me dice en realidad. Mandale besos a Araceli, que te ve siempre, a Laura, a la gente de Dolores, la gente de General Pico, la Pampa, la cuñada de Alberto Cortés. Todo el mundo dice, Maru, dale un beso, dale este beso a Maru. Pero no sabes, me agarran como si yo fuera, no sé, Berni, ¿me entendés? Mandale un saludo. De todo, la buena onda, el cariño. Pero además, que esto se lo contaba hoy en la mañana, llegué a la boletería del Teatro Gran Reyes y como el otro día me encontré acá con el señor Alberto Cortés y la señora Laura Echeverry, que saben que soy fanático, me dijo, mirá, te quiero regalar este libro que me lo dedicó ella, Laura Echeverry, de la biografía de Alberto Cortés. Y también me lo dedicó Alberto Cortés. Y en el medio del recital, yo le había dicho, Alberto, no cuanta más una canción que a mí me gusta mucho, que llama Aquella Novia Primera, que está en el repertorio, pero no es la que más se pide. Y me dedicó la canción. Ay, mi amor. La piel de gallina que me agarró, el aplauso de la gente, y después venir, besos amaros, besos amaros. Y es verlo después en un restaurante y cruzarme el otro. Y me dije, buenas noches. Y me tararea, después de haber cantado dos horas en un recital, este hombre, que es un grande. Por eso los grandes son los que son, por la humildad. Porque es un genio, un genio. Escucha. Con esta canción cerró. Esta la cantó mi mujer en el coro Kennedy con él. Muy buena. Una noche de mucha emoción. Cantó cuando un amigo se va. Y en un momento determinado, la última estrofa, deja el micrófono y la canta a capela para un teatro como el RANREX, que tiene casi 4.000 localidades. La verdad que es un artista que a nosotros nos hace quedar bien en todas partes del mundo. Y Laura, bueno, ni hablar. Esto es... Aparte escribió toda la vida. Menos el recital de ayer, porque son como mil hojas. ¿No sabés lo que es este libro? ¿Para qué fanático de cortés como yo? Qué bueno. Mucha emoción. No me pude dormir hasta las 3 y media, 4 de la mañana, anoche. Estabas como loco. Estabas como... ¿Viste? Como el domingo, acelerado, como que había puesto caja de quinta, automático. No me podía apolillar. ¿Y qué te pasa? ¿Te pasó otro cuarto, Mariela? ¿Qué hizo? No, se quedó también conmigo, porque también le produjo mucha emoción que me haya nombrado... Porque dijo una palabra que a mí me da calor decirla, lo que dijo ahí. Con todo el castellano que él maneja. No, no, lo voy a decir. Porque me da mucha vergüenza, pero lo que estábamos ahí es como que, no sé, vino una señora, esta señora que es la hermana de Laura, me dijo, nunca dedica una canción, no tiene por costumbre, porque muchos artistas vienen, pero se ve que vos le pegaste hondo por algún lado. Qué bueno, ¿eh? Le pegó una trompada en el hilo. No, mentira. Estoy diciendo un chiste, boludo, siempre porque me da hasta vergüenza. Pero mucho, mucho. Nada, y se ve que contaron la historia de este programa, mucho, porque me hablaron del programa, la gente de producción, divino, la verdad, la alegría que se transmite desde acá, la buena onda que tiene este programa, hace que le devuelvan a uno cosas que, la verdad, nunca las había vivido en otro programa ni en obras de teatro donde he laburado. Así que, eso parte gracias a vos. Así que, gracias. Sí, de veras. Bueno, vamos a hacer la salsita. A vos te doy la mano porque está resfriado. Prefiero tocar la mano con un olor a pescado, mirá lo que te digo. Vamos a hacer la salsita de este pecado que es muy riquísimo. Mirá cómo quedó el pilet, quedó bárbaro, simple, impecable. Muy bien, un aplauso para Coco, se lo merece. Ya van dos días y la viene pegando. es que, Coro, vos no estás siempre para pagarle el aire, entonces él se siente solo. Él tiene la gripe C. Sí, viste, está con el aire, está como un piguino, Coro. me cuida, me cuida, me cuida, todos los días. Ahora, viene y me pregunta. No se escucha. No, es que todas las mañanas nos preguntan cómo está. Sin micrófono, no lo escucho. Coronel, te hice caso yo a vos porque vos tenés una cosa como dice Manu, como paternal. Y salí de acá el otro día y me fui a la clínica y realmente tenía un desgarro y a veces por ahí uno te dice... Yo lo extraño, lo extraño, siempre miro para el costado, ustedes no se dan cuenta. Lo pasa que a veces me pasa. No, se va el noti, se va el noti. Gracias, chico, gracias. Ahí está, no te vayas. No, no te queremos, estamos muy sentimentales. Hoy estamos, sí, ¿qué pasó? No, hay un antes y después, después del canguro azul. Vos sabés, la gente allá en el teatro, no te voy a cargar esta vez, esta vez, en tu rato. Se voy a traer el cuento y lo voy a contar acá. lo del canguro azul, lo que contó Maru ayer. Le dijeron varias personas. ¿En serio? Sí que lo he entendido. Vamos a ver, perfecto. ¿Cómo no lo va a entender? Lo entendió perfecto, ahí le voy a decir mi canguro azul. Le voy a decir mi canguro azul. Ahí está. Se acabó mi ley, depárate, está el cangurito azul. Más que el canguro azul, es un estufo, gruñón. ¿Viste? ¿Qué te dice? ¿Qué te dijo, Susy? A ver, la verdad, hoy estamos sentimentales, ¿qué te dijo? Estoy orgulloso de estar con un canguro como vos, más que el canguro parece un bauxitracio este, ¿te acordás? No, no empecemos. Estamos bien. ¿Se acuerdan? Pero hay que leer, porque con todas estas lecturas uno saca todas estas cosas. De verdad, hay que leer, hay que leer. Hay libros muy lindos, muy lindos. Vos sabés que a mí es una de las cosas que me gusta regalar y que me regalen un libro. Ay, qué lindo que es. A mí me da una alegría. No puedo tener una casa grande en Nordelta como la de Miguel Rodríguez. No, no sé que la va a vender. Ahí me gustaría tener una gran biblioteca, lo que me gustaría. Un quincho. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora vamos a ponerle vinito blanco acá para deslazar un poco y jugo de limón. Ahí está. Acá Coco hizo, hoy, como viste que el otro día los pesterse se me hablaron de un buen fondo, Coco a partir de ahí se sintió tocadito. Se sintió tocadito. Entonces, yo lo miré porque él a veces me tira caldo. Sí, caldo de cuba. Un sobrecito. Hoy puso, ves acá puso el esqueleto del pescado. Ah, había que ponerlo. Claro. ¿Por qué le da un sabor específico? Le da, después le da la gelatina de los huesos, le da como... Ah. Bueno. Todo. ¿La cabeza no la pusiste? No, la tengo allá. Traela, traela. ¿Con los ojos? Los dos ojos. Todos. Los virolas. Yo la cabeza tiene fósforo, ¿no? Pura proteína. Chicos, es puro proteína. Hay que comer pescado, chicos. Hay dos cosas que nunca comí que me da como impresión. No lo tomen como hablo de doble sentido. Una, la cabeza del pescado y el otro, los huevos del toro. No, son ricos. Son ricos. Los huevos de toro son como si fuera... Que se llaman en realidad criadillas. Las criadillas, sí. Pero es rico, a mí si no me lo dicen. Como una mollejita. Sí, es rico. Ah, ¿sí? Sí. Claro, entonces... Te voy a traer. Pero se consigue. ¿Te traes a vos de toro? ¿Se consigue? Otra consistencia tiene. ¿Bernie? No, pero a mí me da... Lo que pasa es que se tiene que hacer en el momento. Me da lástima un poco, porque de la puta... Hay que defender el gremio masculino. me pregunto si el resto de la vaca no me da lástima. Uno está acostumbrado. Claro, muy bien, Valeria. De verdad lo que dice. Sí, totalmente. Pero si a vos te dicen... Pero la ubre no la come. ¿La ubre? No se come. La ubre se come. ¿Cómo no? Hay parrilladas donde te sirven la ubre. Tenés razón. Un colesterol. Claro, es verdad. Bueno, al tanto no pasa nada. Bueno, ahora tenemos esta salsita riquísima y la vamos a mezclar con la salsa blanca. ¿No, Coké? ¿Qué te gustaría? Un barrio. ¿Qué me gustaría? Ay, no, ¿qué pasó? Sí. Hacete la nebu con ahí, con el esqueleto del pescado. Ahí está. Hacete nebu. ¿Qué te dio papá que te hizo tan bien? ¿Estás medicado? Por es joda. Sí, tiene como cinco cosas. ¿Cinco cosas? Y hay una que me... Te pasó. O sea, sé a quién sale. Sale al padre. ¿Viste que cuando vos le pedís un batidor te trae cuatro? El padre lo mismo, para una gripe le dio cinco remedios. ¿Dónde? Por las dudas, ¿viste? Por las dudas que sean dos, tres cosas. Y sí, dijo basta. Cinco remedios. ¿Se cura? No, pero qué, están todos gripados. Está toda la gente gripada. Está todo el mundo gripado, sí. Bueno, no, ofio, ofio. Yo le fui a buscar a los chicos el otro día al jardín y pensé que ya habían salido todos y llegué tarde. No, van uno de cada tres. Sí, una proporción. Sí, pero no cerremos más colegios, por favor. No, no, no. Que no, no me viene bien. Les pido por favor. No, hoy escuchaba en la radio una señora que dice una cosa que es verdad, porque cerrando colegio, los chicos, los padres que no saben qué hacer, los llevan al cine. No, y por eso. Porque no sabés el colegio, vos sabés. Si no está enfermo, no lo llevas al chico. No, no, no me cierra en los colegios que me buscan. Lo llevas a los shoppings que también es un foco de por ahí. Por favor, no me cierra en colegio, yo los mando sanitos. ¿A la casa de quién? Ah, los vamos a mandar a todos a la casa Graciela Ocaña, dice Liliana. Bueno, ahora vamos a poner acá, sí, no me quiero quemar, voy a poner acá la salsita, no, un majare. Chicos, hoy se van a chupar los dedos con este pescadete. ¿Esto crudo? Claro, le ponemos la salsa y va al horno ahora. Ah, pero esto ya está, está feito ya. Es como una mezcla, una salsita, un pescado, te digo, de evento, de invitar gente, pescadete, infernal. Hoy es spinning temprano, el señor de spinning me está preguntando todo el tiempo quién va a hacer la clase con él. ¿A qué hora? Perdón. Hoy se las 8, no hubo coro, ni la vecina, ni Bernie, ni nadie. ¿Quién la había ganado el Siso? ¿No la había ganado el Siso vos tenés que hacer la clase? Sí, pero también estaba... la clase de spinning. Ahí está. Mañana, Siso, mañana acá, a mediodía hacemos, mañana a mediodía. Hoy los chicos de ahí me trajeron un gimnasio, el doctor comió eso fue un gimnasio entero. No lo usaron, al final no hubo tiempo. Entre lo que hablamos Miguel y yo. Sí, también ahí usted lo. ¿Qué, estuvieron invitados al programa? No, estuvo invitado Miguel y yo me colé. Ah, sí. Yo para que no venga a hinchar la guinda acá porque se come todo y no come nadie. Lo hice por ustedes, chicos, realmente. Qué feo, que se lo viste, ajá y ahora estás tirándole palos. Vuelta todavía está acá. No para de tirarle palos desde que te llegó. Palos. Que no lo aguanto, que no te vende la casa. Yo no lo aguanto. No me hagas así a mí, te pido por favor. Lo que no puede hacer, vamos a contar una cosa que contó. No sé, eso lo teníamos que contar. No puede hacer en Nordelta la pileta y en el fondo poner el cudo de San Lorenzo. Sí que puede. No, no, no. No podrías el de Platense. No, chico, no. Yo podría el de Platense. Tenga ambición de venta porque después cuando uno quiere vender la casa, no se la vendés. Yo veo una casa con una escudo. ¿Se la vendés a uno de San Lorenzo o son exclusivas? No, no, no. No pintas. No pintas. No, porque la hizo de venecitas. ¿Qué es venecitas? El azulejito. Ah, el azulejito, chiquitito. No, no, un inconsciente. Se la vendés a uno de tigre y le ponés tigre. Yo a mi marido me llega a pedir eso y te juro que lo casco, mirá. Es que este no se lo debe haber pedido, lo hizo un día que la esposa estaría apolillando. Hay algo que Barney tiene bueno y que no es fanático del fútbol, eso es bueno. Te salvaste, ¿eh? Te salvé de eso. ¿Sabés que te salvaste? No, ahora voy a hacerle, dije que tenía que ir al colegio a hacer un trabajito con Santi. Y se haga gruño. O gruño, sacó los colmillos. sacó los colmillos. Entonces, bueno, porque vos tenés más tiempo, él no tiene tanto tiempo, es una realidad, tiene que ir a esto. Entonces, agárreme, le digo, Santi, ¿no crees que mi papá vaya a hablar de los cocó, de las vacas? Sí, mi papá, cole, cocó, vaca. Le digo, no podés decirle que no, nene, ves que tenía que ver. Cocó, vaca, así decías. Sí, sí, mi papá, cocó, vaca. Sí, sí, ¿sabés qué? Lo tiene como loco, no sabés lo que es. Pero bueno, viste, los colegios quieren que los padres participen y a veces es complicado, yo entiendo. Sí, por los horarios sobre todo también, a veces se tienen que dar cuenta los jardines. Bueno, pero ahora está la participación del padre, no como antes, que tu papá te dejaba en la esquina y no entraba al colegio. Claro. Ahora es como el colegio de los padres. Hay algunas cosas que se han mejorado, más allá de que uno dice añora cosas de antes, pero hay cosas que están buenas. A mí me gusta. Se participa mucho más, ¿o no, Diego? Sí, exacto. Como por ejemplo, Diego Achaga ahora que va a participar dándonos sigilosamente, tranquilo. Y hoy que estamos en un día zen-on, vamos a hablar de la placa de esta ricura. Muy bien, Diego Pérez. Vamos, entonces a la plaquita de este filet de lenguado con salsa de hongos frescos donde vamos a necesitar. Entonces, señora, señora, noté. Un kilo, por supuesto, entonces, de filet de lenguado. 50 gramos de panteca. Una cebolla. Jugo de limón y perejil a gusto. Media taza de vino blanco. 200 gramos de hongos. Una taza de salsa blanca. Y pan rallado, cantidad necesaria. Bueno, ahora vamos a hacer la sopa que... ¿Qué? Había un chiste, mi abuelo contaba un chiste que decía, una señora se comió 250 tomates y toda la noche estuvo pum pum que se rompe el castre. Bien, mija, mexicanote. Siempre, siempre le encantaba ese cuento. Bueno, vamos a hacer la sopa de la señora que se comió los garbanzos. Vamos a rehogar en la manteca puerri. Hoy estamos con el puerro a fondo, fondo de pescado. Pero últimamente estamos con el puerro, ¿no? Sí, sí. Hay que aprovechar. Ah, una pregunta que me quedó pendiente. Fui a comer un restaurante anoche y comí espárragos a la parmesala que me encanta. Qué rico. Pero me dijo, mirá que son de lata. ¿Cuándo es la época de espárragos? Y ahora están un poco caros. Es más en la primavera. Ah, más en la primavera, ¿no? Más para la primavera hasta el nuestro restaurante de espárragos. Para mí vienen mejor los congelados que los de lata. ¿En serio? Viene más blancuzco lo de lata, ¿viste? Lo de lata viene como sin gracia. Sí. En cambio, los congelados vienen más potentosos, verdes. Es que es grande, grandote. El de lata es más chiquito, no sé, más finito, ¿no? Por decirlo de alguna vez. Sí. Pero lo hacen tan rico en este lugar. Qué rico. Es más que no dice nada. Bueno, acá tenemos los garbanzos obviamente remojados del día anterior y acá los ponemos a remojar un poco más con el salteado de puerros para que ellos se vayan hidratando, ¿sí? Ahí tenemos todo y tenemos la papa. Nos falta un... Caldo. Ahí estamos, con el caldete. Cambiamos de caldo. No, estás a fondo con los caldetes. Te felicito, ¿eh? Te felicito. A veces es bueno que venga alguien como para tener otra visión y tener como una especie de orejas. No, miren esto, porque hoy hizo caldo de verduras. Sí, otro día como dijiste ahí con los petos. Sí, ¿será verdad que la enfermedad te está haciendo bien? Sí. A veces pega bien la enfermedad. Es como cuando se golpean y pierden la memoria en las novelas, ¿viste? Que después no se acuerdan. Me faltaba medicación, pues. Puede ser que te faltara algo, ¿viste? Sos un hombre de defensas bajas, vos. No, en general no. Valeria dice que sí, que me volví a enfermar otra vez, pero yo no me acuerdo. Para mí, sí, hace menos de un mes estaba blanco, más que en el delantal estaba de blanco. No te digo que la tuve que remar con vos, después cayó este. No, yo mal, yo cuando caigo, caigo estrepitosamente también. Chicos, ¿ves que los hombres son manteca? Sí, de verdad. Calculá que las mujeres, cuántas mujeres se enfermas vos. Sí, ¿y vos sos manteca de cacao? Sí vos sos manteca también, todos, sí, todos sos mantequita y ya se quieren poner el suéter y lo primero que buscan es la cucha, no salen más. Ya está, es verdad. Y hablando, hablando de Coco, a Colo Fondes esto, ¿qué pasó? Hacemos un mensaje de Diego de Paternal de tu barrio, Diego de Paternal, que dice, a Coco le dicen, caballo de ciruja, porque ve una botella y para. abeja obrera, porque cuando sale únicamente sale a chupar. Antibiótico, se toma cada ocho horas, ahora que está con la enfermedad. Y el último, antibiótico dos, es peligroso juntarlo con el alcohol. Es durísimo, Diego de Paternal. ¿Sabes quién es Diego Diego de Paternal? Coco. Acá tengo uno largo, pero debe estar buenísimo, porque si es largo, escuchen este. A ver. Hola Maru, Diego y Coco, quisiera aportar con respecto a la bandera, la bandera de Izar, por ser de un material menos, ah, porque el otro día hablábamos de la bandera si se lava o no se lava, por lo que no vieron el día feriado, por ser de un material menos noble y estar expuesto a las condiciones de lluvia, viento, etc., es de corta durabilidad. Esa bandera que presenta a todos los argentinos es la que debe ser incinerada cuando debe ser sustituida por otra. La bandera de ceremonia, por ejemplo, la que porta el abanderado de una escuela, o sea, chaga, tiene características propias como dimensiones, material, etc. El cuidado debe ser extremo, pero por circunstancias especiales que se haya manchado o que por ser el uso este muy sucia, en ningún lugar establece que no puede ser lavada. la bandera de ceremonia, aunque esté bendecida. Por supuesto, lo haremos con cuidado y no en un lavarropas. Coco, no en un lavarropas, porque por ahí Coco le manda un lavarropas. Y centrifugarla como un mantel. La agua a mano. La bandera que por ninguna circunstancia podrá ser lavada es aquella que participó en combate en nuestra historia, cubierta por el polvo y sangre de nuestros heroicos soldados. Saludos cordiales, profesor Enrique Eduardo Arrúa, especialista en ceremonial y protocolo. Me encantó el profesor. Gracias a Enrique por la data. Muy bien. Muy bueno. Muy bien, Enrique. Qué gala. No, profesor, un capo te digo. Un capo. Este es chocho porque con tal de no lavar. No, un capo el profesor. Chicos, esto está ya hecho. Pero lo de la bandera de ceremonia no lo sabía, por ejemplo. Está bueno. Te gustó. Viste que siempre salen temas porque a mí me gustaba el tema de... Viste que ahora no sé si cantan tanto la de esa de la bandera. Cantan más o menos. No, no cantan. Es lo que hablábamos el otro día. Como que a veces la cantan despacito. Cuando vas a un lugar y cantan el himno bajito. Yo voy a cantarlo orgulloso. No, es lindo, chicos. Que ponga piel de gallina. Bueno, vamos a procesar la sopa. Una parte, ¿no? Una parte. Tengo el... Te miro, lo miro y ya viste que me habla de esta manera. Sí, tiene el fiestra. ¿Te estás preocupando? ¿Te estás preocupando? A ver si le está bajando la fiesta. ¿La viste a Lula el fin de semana? No, ni me hablas de Lula. ¡Oiga! ¡Eh! Tocaste un tema, me parece, le cambió la cámara. ¿Qué pasó? Hay celos. Hay celos. No, 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 contá. No podés encabezar el título. No, todo el campanita que empezó, mi lady que te vio. Estamos entre amigos. ¿No se puede tocar? ¿No se puede tocar el tema? Un tínsulo. ¿Qué pasó, campanita? No, nada. Está quedando mucho la plata. Porque pegó un laburo ahí, entonces... Ah, claro. No hay otro. No es que hay otro. La extraña, Sosso. La extraña. A veces, a veces. No te agasta un poco el Camero, ¿no? Te agasta el Juan José Camero en un distante. No te agasta el galán. No te agasta, claro. ¿Viste? Me hace un... un Diego Oliveira, ¿no? Un Carlin te hace. Claro, un Carlin. Mi amigo Carlin. Ahí está. Uy, qué fuerte tenés la mano. Parece Ricky Maravilla. Dios mío. Me dio, me sacó los moscos. Parece el Yamaka. Está todo bien. Sí. Se quedó preocupada. Despreocupála o contá la verdad de una vez por todas, por favor. Vamos a ver cómo sigue, qué sé yo. Papá, sí. ¿Por qué hubo... ¿Hubo ganas? No me digas que se pelean por mensaje de texto, algo más frío. No, no, no. Porque si yo está en la plata... ¿Sí? ¿Por teléfono? ¿Quién colgó? ¿Quién colgó? Porque a ellas les cuelga. Yo les cuelgo. Siempre fue como un tono así muy... ¿Monocorde? Bueno, no monocorde. No, vos te enojaste por eso, así como que te sacás loco. ¿Cómo sabés? ¿Verdás un grito? Ah, por qué vos... Mirálo, mirálo. Mirálo, mostré los cortitos, los da todo la cua. Y cuando, por ejemplo, cuando manejo, me no... No, pero vos a Lula le pegás un grito? No, grito, pero grito normal, como gritaría cualquier persona. ¿Cómo será? Haber un grito normal para Coco, porque lo que yo... Yo hablo fuerte, ya de por sí. Entonces un grito mío... Bueno, eso cuando le voy al baño. Después de la sopa de garbanzos. A la noche también. A mí no se acuerda. Y a la noche también. Después los vecinos mandan carros. Dale, ¿cómo gritas cuando estás enojado? A ver, por ejemplo, decime... Diego, no te quiero ver más. Bueno, no pensemos, Lula. Me vas. Diego, no te quiero ver más, loco. Me tenés podrido. Yo no me enojo tanto, ¿eh? Yo no me enojo tanto. Si me decías así, es como que... Al rato me tenés al lado. Si me gritaste así, vuelve. No, yo me voy. Ah, vos sí? Yo me voy. Yo me gusta la grito. ¿Eso fue un grito severo para vos? Yo me voy. Yo es como ese rock up in. No me gusta la grito. A mí no me fue levantar la voz. Sí, a mí me dio miedo también. No, ¿en serio? No me gusta que me levante la voz. Yo me voy. ¿Fue un tono donde se nota? Uno marca como... Pero no, no, para nada. ¿No fue para mí una infidelidad, Coco? ¿Infidelidad? No creo, no creo. Algo pasó. ¿Pero algo pasó? ¿O inferiabilidad hubo? ¿Cómo no creemos? No te pierdas mañana la segunda parte de esta apasionante historia de amor entre Coco y Lula. Tampoco, ¿eh? Hay gente que tiene romance de una provincia a otra, de un país a otro. No la podemos llamar a un rato. Recién es viernes, Mami. Llamémosla. No, perdón. ¿Por qué no vas vos hablando todo un poco? De Lula debe estar diciendo... Le queda la misma distancia que le queda a ella. Termino tarde. Tiene que venir a trabajar. Oh, bueno. Además sos un payá. Ya tiene que venir ella sola acá. Lula, estoy con vos a muerte. Ya te aclaro. Vienen en una combi, la traen en una combi. A veces viene con el auto de la madre. Tampoco es tan terrible venir para acá. Y no se pueden encontrar en un punto intermedio que sería, por ejemplo, Avellaneda. Una estación de servicio, claro. La Avellaneda. 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 No, yo estoy en una buena etapa, ¿viste? Que les dije. Pero cuando me canso, yo no lo escucho. No lo escucho. Lo que me está matando ahora es que está viniendo temprano. Ayer los chicos se sorprendieron. Oye, papá, ¿qué pasó? Perdón, antes no te quejabas porque llegaba tarde. Y encima cuando viene temprano. Tiene razón, Coco. Lula no tiene razón. ¿Qué pasa que estás de tan mal humor? Que viste temprano. Se tentó porque, claro, él mismo se dio cuenta. Era de no parar de tirarnos palos. Todos dijimos, vamos arriba a la cama, chau. Protesta. ¿Es como el actor Enrique Liporache en la obra de Gazaya? Sí, aparte. Que se enoja y se bate, ¿viste? En la obra. Yo estoy dramático con todo lo que me pasó. ¿Y qué te pasó hoy? A ver, contanos. ¿Qué le pasó? Vos no tenés ni idea de todo lo que me pasó. No sé. Tuve que ir al baño. Tuve que... Claro. No me pregunto. Que tomé una sopa que estaba fría. Chicos, no, no. Es que menos preguntaban, Dios los ayudamos. No hay que... No hay que preguntar tanto. Igual es el canguro azul que tenés en tu casa. No, no. El canguro azul lo tengo acá. ¿Y qué sería? Yo estoy feliz porque yo sé que acá tengo otra historia, ¿viste? Entonces... Acá está el canguro azul. Claro, acá tengo el canguro azul. Se vino con un over azul alegóricamente. No lo de pelota. Hoy se levantó medio revirado. Y como vio que no le di pelota... ¿Y porque durmió más? Se bajó, ¿viste? Ahí se puso malas pilas. Sacaba plata. ¿Querés plata? No necesitó nada tuyo. ¿Quién te paga vos? No. A ese punto llega para que le regula. ¿Te parece que vamos a la plaquita de esta sopita? Mirá lo que es esta sopa, chicos. Es potentosa, deliciosa. Mirá lo que es. Bueno, me parece que Achaga tiene razón. Vamos a la placa. Vamos a la placa. Mientras diguito, prueba. Ahí va. Y... Bien, ¿no? Vamos entonces para esta sopa de puerros y garbanzos. Lápiz, papel, hermano. ¿Sí? Acá. Vamos. 350 gramos de garbanzos. Una papa. Cinco puerros. Una cucharada de aceite de oliva. Una cucharada de manteca. 850 centímetros cúbicos de caldo de verduras. No hay huevo ahí. Queso rallado, cantidad necesaria. Y, por supuesto, nuestras infaltables sal y pimienta. Diego Pérez. ¡A gusto! Muy bien. A ver. Vamos, Lore. Estamos todos probando. No, está fondo la sopa, chicos. Vamos a inaugurar la semana de la sopa. Está bárbara la sopa. Miren qué rica que es con el quesito. Primer platito de la sopa. No, 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 Benito. No, no. ¿Viniste acá, Topo? Ahora viniste a tomar la sopa. Si quería esto, claro. No, no te escapes. Vení acá. No hace gracia. Mirá, aquí me busca. No, quema nada. No seas mantecoso. No seas mantecoso. Ve allá, ¿qué hacen todos en la cama de Pompín? Si fueron a la cama de Pompín. Chicos, la van a romper. Chicos, la van a romper. Pero escapa la gente. Me tiene miedo la gente. A mí no me escapa. Un poquito. Ey, ey. Ay, qué linda imagen. Si quieres, el que va a sacar de tomar sopa, si la sopa se acaba. Si no, no sopa nadie. Sopa de caracol. Haceme el avión. Ahí está. Vení, Germán. Vení, ¿dónde estás? No, que llevan. Se escapan. Están atrapados acá. Hay que comer acá en este programa. Si no, uno no zapa. Vení, Germán, no te escondas atrás de la cortina negra. Qué actorazo, qué actorazo. Mirá. ¿Dónde está Ronnie? Si le aspicó Ronnie. Vení, me voy acá. Vení a tomar la sopa. ¿Que no tomás en casa la sopa? ¿Qué hacen acá en la camita de Pompín? Vamos, Beto. A Beto no le falta la sopa, ¿eh? ¿Tomaron toda la sopa? Vos, patagas, todos no tomaste la sopa. Y le viene bien para la dieta. ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora te lo vamos a dar a Gacha, que le hace falta un poco de sopa. ¿Vos vas a ver? Gracias. Vamos a la Gacha y ahora sí, ¿nos vamos a corte? ¿Qué pasó? Ahora vamos a corte con la nave de Omi. Omi, Leo, Shishi, Germán. Vengo de Omega, un planeta cuadrado y chiquito. ¡Muy chiquito! Suban a mi nave espacial. Llena de colores. ¡Es genial! Hola, amiguitos. Vamos a pasear en mi nave. ¡Hola, Omi! ¡Qué lindo que estén aquí! Omi, te trajimos algunos regalos de nuestro planeta. ¿Sí? ¿Qué es eso? Son plantas. ¿Nunca viste una planta? ¿Qué es una planta? La mayoría de las plantas son verdes, pero también hay de otros colores. A veces son grandes y otras veces muy pequeñas. Sí, y tienen hojas. Voy a investigarlo en mi supercomputadora. Vegetales. Las plantas necesitan agua y sol para crecer. Esto es una hoja. Esto es un árbol. Estas son flores. ¡Eso! Algunas plantas tienen flores. Y ellas tienen un aroma delicioso. Nave, llévanos a ver más sobre el mundo vegetal. ¡Llegamos! ¡Bajemos! ¡Acá estoy! ¡Qué grande este árbol! Seguro que nos regaron mucho. Chicos, me encanta su planeta. ¿Ya viste, Omi? A mí lo que más me gusta son las flores. Tienen un aroma muy dulce. Agüita y sol, agüita y sol. ¿Cómo crecen las plantitas? Agüita y sol, agüita y sol. Sean grandes o chiquitas. En el mundo vegetal. Todas crecen por igual. Las plantitas del jardín. Sean verdes, blancas o carmín. Agüita y sol, agüita y sol. ¿Cómo crecen las plantitas? Agüita y sol, agüita y sol. Sean grandes o chiquitas. Sean otras o bajitas. Colores, formas, aromas y sobre todo vida. Me encantaron las plantas. ¿Dónde está Germán? Amigos, aquí arriba. ¿Me ayudan a bajar? Chicos, el pescado me da. Está espectacular. Vení mi cangurito azul que vas a probar. ¿Quién comió ya? No, servimos, servimos. Acá no le des tanto a este. Mirá que está medio raro últimamente. ¿Raro me encontrás? Yo te veo raro. ¿En serio? Porque vos no lo sabés tratar. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué me dice que te raro? Bueno, no lo sé. Ah, no sé por qué. Ayer a la tarde me mordió un perro. No. Y sé que me siento raro en serio. Y sé que no pasa. No, calma, no. No me asustes que yo estoy enamorada de mi cachorrito. Pero él se ha ocurrido en poquilla. ¿Vos sabés que la chica... Una le mordió un poco a Nico y fue a esto. Sí, lo que el Nico le habrá hecho para que el perro... Nico cree que es un juguete. Pobre perro. Solo le mete la mano. Claro. Si es así, chiquitito. Es la misma raza que el que compraron ustedes. No, no. Negro lo único. Cuando quieras tener un café con leche, lo hacemos tener cría. Claro, ahora se dan cuenta de que yo me embalé con el perro y ya querían otro. ¿Es macho o hembra? No, no, no. No, no, empecemos otra vez. No, chicos, ya está. La parejita, no. No, uno solo, ya está. Le digo yo. Pero claro, se pelean. Se pelean y van corriendo con el perro por todos lados. Vos no saben lo que es. Bueno, vean, porque no les gusta el pescado. ¿Dónde estabas? ¿A dónde te habías ido? Produciendo. Estoy con la fructura crítica. ¿No? ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! Fuiste a fumarte un fazo, cara dura. Está bueno, ¿no? Qué riquísimo. Me encanta el gusto al limón que tiene. Guardo, ¿no? Agacha está con cara de ganas de probar. Es mí la cara de agacha. Sí, sí. Llevar un poco. Coco, ¿viste? Como que pierde la noción. En el aire está en la casa comiendo, ¿viste? Mirá, me deja el plato. Gracias, amigo. Sí, yo te digo, la verdad que yo... Vos sabés que yo te banco cualquiera. Pero que te depiles acá... ¿Qué te haces? ¿Para depilarte acá? No he depilado acá. No he depilado acá varias veces. No. Sí, obvio. Con seda. Venía la pelicura también, ¿se acuerda? Pelicura, pelidepiladora. Lo que pasa es que ahora, ¿viste? La productora que tengo ahora es más hinchaquinotos. La otra era más gamba. Un director que ayer también estaba en recital de Alberto Cortés y me llegó al camarín de Alberto Cortés para conocerlo, que es el Mono Flores, que también compañero de acá. Ah, me amo. Amigo, sí. Me quiere mucho. Bueno, vamos a hacer los caramelos de leche condensada. Atenti. Atentón. Todo, ¿viste que muchos postres de la lata de leche condensada se vienen con la lata? Una lata de leche condensada, una lata de manteca. ¿Esto es el queso mantecoso aquel? Bueno, se afloja y se pone en una lata, gasto ni la medida. Yo cuando iba a pescar llevaba las lombrices en una lata. ¿O no? Sí. Y había que ponerle cerrín. Glucosa. ¿Y cuánto de azúcar era, Coco? Una taza también. No. Ay, no me puedo. Dos cucharadas de glucosa, ¿puede ser? Bueno, ahí te la ves que pueda. Ay, Coco, Coco. ¿Cómo sabes que yo los apuro? A veces hago macán. No, está muy bien. Ponemos un poquito más que se me quedó ahí. Por abajo igual van pasando bien los caramelos. Los caramelos de leche condensada. Sí. Bueno, no hay caramelos para comprar de estos, ¿no? Algo similar, algo... No, tenemos una duda. Que viste, siempre con Coco hay como incertidumbres que quedan en el aire, ¿no? Sí. Vos fijate el color de esto. Por eso pensé que te ibas a despilar. Y fijate el color de los caramelos que hizo hoy. Blanco. Como alivino a los otros. No los despiendas, campanita. Algo hizo. Los otros están como él, con gripe. Sí. Yo pensé, sinceramente, a ustedes que son mis televidentes de todos los días y que la verdad que estamos entre casas, yo cuando llegué al estudio dije, este no me salió los caramelos y cortó pedazos de queso fresco y los puso acá. Eso perfecto. A todo esto, a mi bien llegué, como sabe que estaba preocupada, me dice, me salieron bien los caramelos. Bien. Menos mal. Me quedé como en una duda. Cuando vos dijiste esto, queso fresco, me da una tentación porque yo pensé lo mismo. Ahora, ¿por qué el color? No sé, porque él o a veces me miente o le pasan estas cosas a él. Pero, ¿no era que la leche condensada, cuando la revolvías mucho, aparecía el dulce de leche? A lo mejor le hiciste más, pensando en Lula, 50 kilómetros de distancia. No, algo hizo raro. ¿Esencia de vainilla no lleva? No. Él después me cuenta, después de dos meses me dice, ¿te acordás de esa vez? Que ahí me dice, hice tal cosa. Pregunta con Diego Achaga si lleva esencia de vainilla, que a lo mejor es... Llevan esencia, sí, a lo último. ¿Por ahí te pusiste? ¿Te pusiste? ¿O se te cayó un caverné adentro? No sé, porque por ahí es... Porque eso quizás se te va el color. Él es así, no le pidamos más cosas, es así. Un batidor tráeme, lindo. Vamos a hacer un sabayón de marsala. Qué lindo. Marsala. Lindo gesto, lindo gesto. Vamos a traer yemas y vamos a poner... Yo estoy acostumbrada, chicos, imagínense la cantidad. ¿Es lo mismo? Sí, azúcar. Cosa que ya me llamaron los vecinos que tengo enfrente. Glucosa, no, miel. Miel, hacemos un sabayón con miel rico. Me llamaron los vecinos, que todos los miércoles, son seis hermanos los vecinos. Y todos los miércoles se hacen como unos encuentros. ¿De hermanos solos? ¿Papi fútbol? No, encuentros abiertos. Se llaman de primos, amigos. Claro. Invitan a alguien a contar historias. Por ejemplo, uno de los sobrevivientes de los Andes. Y ahora me invitaron a mí a contar mi historia, ¿no? Uy, me pareció muy piola. Y dije, mirá, como quien decía ayer, ¿viste? Que hay gente que la juventud, ¿no? ¿Qué le hablábamos? Ah, vos decías. Me gustó, me gustó. Me quedé enganza. A contar historias de vida, digamos. A contar historias de vida. Sí, pero mirá que se les tenga que ocurrir. Está bien, son seis hermanos parejitos, pero hay que currísle, ¿no? Le encontrás los miércoles a comer. Sí. Y la excusa es comer algo para contar a las Nes con estas nuevas, digamos. Cosas de vida. Sí. Está bueno. Compartir, compartir historias. Bueno, esto, el sabayón, a mí me gusta hacerlo a mano. No me gusta hacerlo batidora porque la batidora engaña. Engaña, hace que ya está y no está nada y después se te canta todo. Es engañoso la lengua de verdad. Sí, Julián. Vos sabés que Berni otro día me decía, ¿por qué no invitan a algún también famoso a hacer alguna cocina? Sí, como Julián cuando viene. Podemos invitarlo. Venga él, que ya es famoso. ¿Quién? ¿Qué sabe hacer Berni? No, Berni no, venga, no. Nicolás Escarpino está con muchas ganas de venir. Ay, me te moló a Nicolás. Es amigo mío y está por estrenar con Facundo Arana en una obra. Sí, lo hacemos cocinar. Yo le quiero mandar un beso a Dolly Rigoyen que ve el programa y que la vamos a cautivar para que venga a Dolly. Ve el programa y le encanta. Maru, Diego, Coco, nunca me pierdo el programa. Les cuento, hice el pan árabe y me salió muy duro. Capaz que lo comiste dos días después, ojo. Tenía una duda. La levadura, ¿había que diluirla en agua tibia? Levadura fresca, hay que echarle azúcar y un poquito agua tibia. Pero por ahí fue el horno. Se cocina 10 minutitos, 15 a lo sumo en horno muy fuerte. Dice, porque tengo una reunión familiar y tengo que llevarlas. Un gran cariño para todos. Laura. Y si puedo... Ese nuevo, ¿no? El amasado, Maru. El amasado, Maru. No, no, no va en el amasado. Va mucho en la cocción. ¿A la levadura? Sí, para el pan árabe. No, no, lo pongo a leudar como todos los padres. Le pongo agua tibia y azúcar, pero si ese usó en polvo, a veces pasa. Y si no le das, este fue escrito por tu marido Orden y Progreso, escuchá. Hace mucho que no lo decía. No dejo de leer, ¿no, Gastón? Sí. Muy bueno el programa y todos sus integrantes. Pero hay momentos en que la broma es excesiva. Maru se pierde y el televidente también. La broma es buena, pero debe ser medida en un programa de cocina. ¿O no es de cocina? No. Saludos cordiales, Marcelo. Uy, Marcelo, tiene razón. ¿Qué Marcelo? ¿Será? ¿Es de San Lorenzo? No. ¿Nos ve? ¿Qué te pasa? Y bueno, viste, pero... ¿Estás nervioso? Pero está bien. ¿Ves? Así como aprendió a hacer el caldo, este, si no tiré un cubito así. Y ahora va a aprender a hacer los caramelos, sí, o sí. Sí, ojo, los caramelos se te están quemando. Hay que aprender a que la broma es excesiva, así que me voy a llamar a... Como ahora manda saludos a la señora y al señor. Este nuevo, ¿te acordás? No. Nada, sí, claro. Hay que hacer menos bromas. Exacto. Contanos el zamballón. El zamballón ya estamos. Está el punto, deja el dibujito. A vos lo que pasa es que te falta a veces poner stop. O pausa. O pausa, ¿no? ¿Qué te dijo tu madre? Quiero saber las palabras de tu madre cuando te dio el domingo. El lunes, después de acá me fui a comer. Y me dijo, ¿vos no te das cuenta que no parás? Y ¿sabés qué pasa? Es algo a ella. Viste que uno se pelea con los padres con lo que más se parece. Mi viejo es re cabezón, cabeza dura como poco y yo también. Y es lo que más nos enojamos. Los dos somos dos cabezones que nunca vamos a hablar. Mi vieja es una, es pinti con, ¿viste? Ya te la describí. La obra de Gazaya, le faltan los lentes a Gazaya y a mi mamá. Así, y no para de hablar. Mete primera, otra que no tiene stop. Alguien no sale, uno no es que cayó de un cubito de caldo. La conjunción de papi y mami, claro. Sale esto. El punto de zamballón perfecto. Ahí está, miren qué bueno. Este señor que siempre está en el control, hoy está acá. Hay algo que le gustó, vino a buscar. ¿Ahí? Sí, vino a buscar algo, ¿viste? El higo. Bueno, fíjense. Estaba sacándose el híder y vino acá. Vamos a poner un poco de zamballón en los higos y los vamos a garantir. En realidad, yo te hice una coca, o sea, Coco. No sé si trajiste tu magnífico soplete. Paremos con las bromas, chicos. Si no, Marcelo. Ya lo dejo Marcelo, claro. No, porque esto veces, en realidad, no es cocción de horno. ¿Vos tenés horno que grilla de arriba? Sí, sí, tengo. Ah, qué suerte, claro. Electroluz a fondo. A tope. Sí, Electroluz que se vaya preparando, que yo necesito un horno. Vamos a poner azúcar y grillamos de arriba. Trae el soplete. Rintintín. Con el plato, sí. Sí, con el plato y todo. Si explota el plato, es tu culpa, Mateo. Porque no compraste platos buenos. Así que... ¿Son buenos? ¿Cómo no? Por eso. Acá todo es bueno. No, no, chicos, ¿dónde vamos? A un cortecito. ¿Qué pasó de repente, así? A un cortecito. Bueno, vamos a decir fuerte que los caramelos ya están a punto de estar. En toda su gama de colores. En toda su gama de colores los caramelos que hoy no revolvió, entonces un poquito salieron unas pintas a pasear porque no revolvió tanto. Pero de sabor están mucho mejores que los pedacitos de queso. Vamos al corte y ya volvemos. Así que está linda. Ya lo dijo Pablo. En serio, las compras en el super y las podés tener 60 días en la heladera y están fresquísimas como siempre. Hoy una receta súper original y riquísima. Una salsa hecha con brócoli, tomate, panceta que la ponemos bien crocantita, un poco de leche, ajo y queso de rallar. Todos acá le ponemos bien, miren qué calentitos que está con el aceite de oliva. Le vamos a colocar la salsa porque hay muchos hoy que tienen ganas de comer la pasta. ¿Dieguito vas a comer la pasta hoy? ¡Sí! ¿No estás a fondo? ¡Sí! Miren qué bueno, ¿eh? ¡Qué enérgico! Y entonces ahora, sí, Coquito, ¿me das para pasar la fuente? ¿Cómo no? No, no, tiene una pinta esta pasta. Espectacular. Dice, come, me van a saber la cantidad de gente que está comprando la pasta. Dale, sí, vos que tenés, estás enfermito pero tenés más fuerza. Sí. Ahí va. Ahí está, qué rico, una delicia. Miren lo que es, un manjar. Cuatro quesos, ¿no? Los acotinos cuatro quesos, sí. Los acotinos cuatro quesos, sí. Uy, mirá qué rica, pará que se pegó. Ahí está, vamos a ponerle, mirá qué rica, una delicia. Y más que sobrayar. ¿No trajeron nada para los muchachos? No, este para vos. Yo con esto estoy bien. Agarrate un tenedor, una cucharita, porque vale si no me mata. Tomá, agarrate una cucharita, probá y házeme las caras. Yo sigo por acá con los caramelines. Miren qué bueno, este es el punto de los caramelos. Hay que prestarles atención. Coco a veces les presta demasiada, por eso quedan blancos. Y a veces no les presta nada, por eso quedan más oscuros. Entonces, una vez que yo marco con la cuchara de madera y se va viendo el fondo, tan bueno, ¿no? Miren, se va viendo el fondo. El globo es más espeso y más denso y más gordo. Ahí están los caramelitos. Listo, listo. Mi amor, es una más grande la que hay que volcar. Vamos. Él es así. Vamos a volcar. Yo voy a hacer una cosa diferente. ¿Es manteca? Sí. Estamos pensando el viernes a la noche. Mientras vos hablabas de lo de la salteña, estábamos pensando si íbamos a tomar Malbec, allá en San Nicolás, Cabernet o Tempranillo. Tempranillo ya pudimos arrancar con Tempranillo. Yo para el San Nicolás estoy para un mojito, así que llévate los ingredientes. Pero ahí deben tener en el hotel o no. Ahí está. ¿Qué haces? Oiga. ¿Va acá? Guárdate. ¿Va para qué? ¿Qué hay? Sí, yo lo voy a tirar acá. Lo lamento, chicos, pero a mí me gusta esto. Como el chocolate vas a armar. Esta me sabe buenísima. ¿Se le cayó? ¿Qué fuiste vos y se le cayó acá? ¿Vos también? ¿Ves? ¿Se le cayó? Lo vamos levantando. ¿Y ahora qué hacemos? Trenme una espátula, trrenme otra espátula. No puedo dar cara de pobrecito. No, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo se cayó así? Esta es una auténtica botana. Claro. Que no me estoy viendo Marcelo. Hay que manejar esto. Decí que no me trae nada porque con un poco más de aceite. Hay aceite acá. Porque la broma tiene un límite, ¿eh? No mirá Ricky. Ahora hay que tener que esto que se enfríe y si corren las manitos. Sí. Y llevarle al punto de caramelos cuadrados. A mí me gusta trabajar con este tipo de sí, que realmente Coco no trae mucho. Se queda con un palo de torta y no hace nada, pero en fin. Yo estoy con esto. Es lo que la vida me dio. Un Bernie, un Coco, un Diego. Y así tengo que seguir mi vida. Tengo que remontar la situación. ¿Pero y ahora para qué hice? ¿Para qué las tiraste? Porque me gustan los caramelos que se enfríen acá en la mesada y voy sacando cuadrados de caramelo. Ese es el más. Sobre todo con esta cocina Sileston, que la estoy luciendo. Eso me está dado. Me voy a ganar una Sileston para mí. Yo voy a hablar con la productora después que quiero una riqueza. Ven, miren cómo se va a construir. Se puede atentar a la gente diciendo... Esos epítetos. Miren, miren cómo se va manejando, cómo se va enfriando el caramelo. ¿Ven? ¿Qué haces? Claro, va tomando consistencia. Va tomando consistencia. No, hay que enfriar. El secador, Néstor, que tenías de pelo. Por ahí sirve, ojo, ¿no? Y ahora vamos a... Esto se hace mucho con la crema pastelera. ¿Ustedes sabían? Vean un poco de impresión, te juro, por Dios. Con el chocolate es más o menos parecido. ¿No te da impresión? ¿Un poquito? ¿De qué te da impresión? Vamos levantando todo. No, estirarlo de arriba. Los caramelos borraderos se hacen así. Y si ustedes tienen mesada de mármol, también está bueno. Y esta está buenísima porque no se pega. Es una mesada que ayuda. El chocolate en rama también si es así. Sí, el caramelo. ¿Viste que Coco siempre está como tímido con estas cosas? Siempre anda con la pídex, la placa. No, chicos, manejen mesadas. Perdón, ¿y lo que tenemos quichinete? Y bueno. Lo hacemos directamente en el Sopi, en el Flexi Flax. No, en la pídex, por eso Coco lo hace en la pídex. En la bañera. Claro. Ah, en la bañera, ojo. No, en el mármol del baño. Yo los hago en el mármol del baño. Hay que poner tapón. Muchas veces yo trabajo en un restaurante y me iba a hacer los caramelos al baño. No. Al mármol. Y más de una vez me he encontrado con un cliente haciendo caramelos ahí en el baño. Sí. Mirá vos. Era divertido. Ahora le llaman caramelo. ¿Cómo que se hacía? ¿Y los hacía? ¿Con formas? ¿Y te ibas o te mirabas? Tiraba aceite. Yo me disto artista haciendo cosas en los baños. Tiraba aceite en la mesada del baño y después hacía los caramelos. Me encanta. Nadie te iba a creer, ¿viste? ¿Qué haces botana el baño? ¿No lo decimos? No, yo me encanta hacer eso. Tengo que decirte una cosa importantísima. ¿Qué? Llegó la hora de despedirnos porque ya viene la gente de Telefe Noticias. Y bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer? Para que esto no se desperdicie. Acá me dice la productora, muy buen tino. Y vamos a seguir grabándolo esto para que mañana a partir de esta base, esta partecita vamos a grabar para arrancar desde acá. Para no perder esto. Para que no sea más que una broma este programa. Exacto. Como dijo el amigo Marcelo. No, este programa ¿cómo va a ser una broma? Vamos a grabar esto. Marce, ponete media pila, Marce. Si mañana arrancamos de acá esto y después si viene el programa en vivo, como siempre, con bromas, con juegos, con todo lo que tiene. Miren cómo va tomando el caramelo. Ya el caramelo se va queriendo. Qué suspenso. Hasta mañana aparece Batman a la misma batiora y a la misma Maru Canal. Chau, hasta mañana. Chau, qué linda. Hasta domani. Chau, qué linda. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina